No te preocupes, hijita. Voy a regresar vivito y coleando. Con que regrese vivito es suficiente, don Giles. Ya, a ver, ¿y si les pagamos un hotelito aquí cerca? ¿Y no se van de viaje, papito? Es que te puede chocar la altura. La altura, si yo tengo corazón serrano, podría jugar un partido de fútbol en la puna. Esa es la idea, abuelo, que quedes bien en la pichanga. Esa es la idea. Hermano, tu papá es fuerte como un roble. Se olvida de las cosas, se duerma de cada rato, se hace la pichi, pero del bobo está como cañón. Lo importante es salir de esta ciudad y respirar aire puro del campo. Si se van a la selva, me hubieran dicho para invitarles a mi tierra. Uxapapa está cerquita. Llegamos mañana tempranito. Te cuidas, ¿ya? Sí, hijita, voy a regresar pronto. A ver, le voy a poner la mano así. Oye, ya el Tito me dio un montón de esos. No, 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 con uno suficiente, abuelo. Hay que ser optimista. Cuídalo con tu vida. No te preocupes. Ay, Dios, chico. Acomódense bien. Acomódense bien. Ya, ya, ya. Lo bueno es que no se están olvidando de lo más importante. El momento está protegido. Chau, chau, chau. Chau, cuídense. Diviértanse. Pásenlo lindo. Ay, ojalá que, ojalá que no pase nada. Ay, por favor, Teresa. A sus 80 años. ¿Qué es lo peor que le puede pasar en su luna de miel? Que se quede dormido. Y eso, si se acuerda, ¿qué hay que hacer? Ah, claro. Ponerla al centro. No, compadre, compadre. No, no, no se acuerda. ¿Sabes qué? ¿Sabes? ¿Sabes lo peor? Pero, Tere. Bueno, en verdad, compadre, ahora que ya se fue la Tere, yo también estoy preocupado por dormir. Ay, ¿qué me dices a mí, compadre? Fue como mi segundo papá. Hagamos un salud por un gran hombre. Sí. Que regrese con bien o que se vaya en su ley. Así es, hermano. Ay, Dios. ¿Se fue el abuelo? No, te está esperando en la esquina. Hace una hora que te llamamos. Ay, perdón, pero tenía un asunto muy importante. ¿Qué fue de esa cara? Ya fui. Sí, Alesia me cambió por los franchutes. ¡A la oficina! Vamos. Ok, se formó la rupa. Porque al fondo hay sitio. Ajá. Bienvenida. Adelante, permítame ayudarla. Adelante, por favor. Bienvenida, adelante. Muchas gracias. Por nada. Gracias. Señor, hay baño a bordo. No necesita eso. Le aseguro que le conviene que la tenga cerca. Muchas gracias, señorita. Que Dios le bendiga. Muy amable. Por todo. Gracias, querida. Adelante, por favor. Voy a regresar. Adelante, por favor. Bienvenido. Buenas. Mira. Amiga, viene a tu pacientito. Ya estamos por llegar a ti, Cleo. Él no es mi pacientito. Él es mi marido. Sí, claro. No tienes que avergonzarte, compañera. El mío está peor. Ya llegamos a la Oroya. Ni idea. Yo solo conozco Chalhuanca y Lima. La silva te va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!